7 de agosto hoy celebramos a san cayetano patrono del pan y del trabajo dichoso el que confía en dios este santo representa el salmo 83 pues es muy popular entre los comerciantes y ganaderos que los protegía de muchos males este santo nace en el año de 1480 en vicenza cerca de venecia italia su padre militar murió defendiendo la ciudad contra un ejército enemigo el niño quedó huérfano al cuidado de su santa madre que se esmeró intensamente por formarlo muy bien estudió en la universidad de padua donde obtuvo dos doctorados y allí sobresalía por su presencia venerable y por su bondad exquisita que le ganaba muchas amistades después se fue a roma y en esa ciudad capital llegó a ser secretario privado del papa julio segundo y notario de la santa sede a los 33 años fue ordenado sacerdote el respeto que tenía por la santa misa era tan grande que entre su ordenación sacerdotal y su primera misa pasaron tres meses tiempo que dedicó a prepararse lo mejor posible a la santa celebración en roma se inscribió en una asociación llamada del amor divino cuyos socios esmeraban por llevar una vida a lo más favorosa y sobre todo por dedicar a los pobres y a los enfermos viendo que el estado de relajación de los católicos era sumamente grande y escandaloso se propuso fundar una comunidad de sacerdotes que se dedicaran a llevar una vida lo más santa posible y en enfervorizar a los fieles y los fundó los padres teetianos nombre que les viene de taeti la ciudad del cual era obispo el superior de su comunidad que después llegó a ser el papa paulo cuarto san cayetano le escribía a un amigo me siento sano del cuerpo pero enfermo del alma al ver como cristo espera la conversión de todos y son tan poquitos los que se mueven al convertirse este era para él un anhelo de su vida la conversión que la gente empezara a llevar una vida más de acuerdo con el santo evangelio y sobre todo en amar y servir a dios y dondequiera que estuvo él trabajó para conseguirlo en este tiempo estalló la revolución de lutero que fundó a los evangélicos y se declaró una guerra contra la iglesia de roma muchos querían seguir su ejemplo atacando y criticando a los jefes de la santa iglesia pero san cayetano les decía lo primero que hay que hacer para reformar a la iglesia es reformarse a uno mismo san cayetano era de familia muy rica y se desprendió de todos sus bienes y lo repartió entre los pobres en una carta escribió la razón que tuvo para ello veo a mi cristo pobre y yo me atreveré a seguir viviendo como rico veo a mi cristo humillado y despreciado y seguiré deseando que me rindan honores que gana siento de llorar al ver que la gente no siente deseos de imitar a nuestro cristo redentor en nápoles un señor rico quería regalarle unas fincas para que viviera de la renta junto con sus compañeros diciéndole que allí la gente no era tan generosa como en otras ciudades el santo rechazó la oferta y le dijo dios es el mismo aquí y en todas partes él nunca nos ha desamparado ni siquiera por un minuto este santo fundó asociaciones llamadas montes de piedad o montes píos que se dedicaban a prestar dinero a gente muy pobre con bajísimos intereses sentía un inmenso amor por nuestro señor y lo adoraban especialmente en la sagrada hostia en la eucaristía recordando la santa infancia de jesús también su imagen preferida de este santo era el divino niño la gente lo llamaba el padrecito que es muy sabio pero a la vez muy santo un día en casa cuando estaba con un religioso no había nada para comer porque todos se habían repartido los bienes entre los pobres san cayetano se fue al altar y dando unos golpecitos en la puerta del sagrario donde estaban las santas hostias le dijo con toda confianza jesús amado te recuerdo que no tenemos hoy nada para comer al poco rato trajeron unas mulas una buena cantidad de provisiones y los arrieros no quisieron decir de dónde los enviaban en su última enfermedad el médico aconsejó que lo acostaran sobre un colchón de lana y el santo exclamó mi salvador murió sobre una tosca cruz por favor permítanme a mí que soy un pobre pecador morir sobre unas tablas y así fue este santo murió el 7 de agosto del año de 1547 en nápoles a la edad de 67 años desgastado de tanto trabajar por conseguir la santificación de las almas enseguida empezaron a conseguirse milagrosos sobre todo a través de su intercesión quien lo declaró santo en el año de 1671 el pontífice de ese entonces hoy pidamos a san cayetano sobre todo por los bienhechores de la iglesia católica por aquellos que siguen compartiendo sus bienes y riquezas con los que menos tienen hoy pidamos a san cayetano el patrono del trabajo y del pan para que nunca nos falten ambas necesidades san cayetano ruega por nosotros y 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